el día de hoy nissan march versus volkswagen cross-up el nissan march que no en el mercado colombiano se consigue un precio de 34 millones 990 mil pesos y señores subió por culpa del dólar así como todos los otros autos subieron cuenta con un excelente motor para su precio de 1.600 centímetros cúbicos 4 cilindros y 16 válvulas con esto genera 106 caballos de fuerza y 14.5 kilogramos de torque que los logra 4000 revoluciones por minuto para el motor que tiene nada más pesa 924 kilogramos tiene una caja de 5 velocidades manual si lo quieren automático ya tienen que comprar la versión nueva del march que vale 42 millones de pesos aproximadamente al ser automático ya pierde la chispa y se vuelve un auto aburrido de manejar hablando de la suspensión tiene una suspensión delantera independiente y atrás de eje semi rígido frenos tiene disco adelante y tambor atrás tiene cuenta con frenos abs ebd y ba en seguridad cuenta con dos airbag inmovilizador electrónico de motor pero en la última prueba del latín en cap le bajaron 3 de tres estrellas a una estrella porque porque en las pruebas incluyeron el choque lateral y el auto no cuenta con estas barras laterales o sea que si se compra en un march ya no se pueden pasar las señales de pare con el acelerador a fondo realmente cuenta con ring de 14 pulgadas el volkswagen cross up que no en el mercado colombiano se consigue un precio de 38 millones 990 mil pesos cuenta con un motor de apenas mil centímetros cúbicos tres cilindros y 12 válvulas un motor muy pequeño pues para su precio cuenta con esto logra 74 caballos de fuerza y 9.7 kilogramos de torque genera buen caballaje buen torque para su pequeño motor hay que reconocerlo y algo también muy bueno es que lo logra a tan solo tres mil revoluciones por minuto el óptimo de torque sin embargo algo muy malo es que llega a pesar 969 kilogramos es un auto muy pesado para su motor nuevamente esto lo perjudica tanto en rendimiento como en consumo de combustible aunque aquí voy a hacer una claridad y es que ustedes una cosa es lo que los concesionarios dicen obviamente tú tienes que promocionar bien tu producto y otra cosa es ya hacer cuentas obviamente ya cuento después que la mayoría de gente no le gusta hacer cuentas pero obviamente si a un carro le cuesta más llevar su peso transportar su peso obviamente a más esfuerzo pues más consumo de combustible no una cosa es que un cohesionario diga que se hace 70 kilómetros por galón en ciudad lo cual es totalmente mentira y otra cosa es que realmente eso suceda para saber bien eso hay que hacer saber bien la relación peso torque del automóvil trae una caja de cinco velocidades manual únicamente viene manual y en lo que se refiere a suspensión trae delantera independiente y trasera también independiente aquí si se ganó un aplauso el volkswagen crossa por fin el primer auto desde que empezamos a hacer el paredón hasta los 38 millones 990 mil pesos por fin un auto llega con con suspensión independiente tanto adelante como atrás muy bien por por el volkswagen cross up en este ítem lo que se refiere a frenos trae disco ventilado adelante y de tambor atrás y en cuanto a seguridad volver le vuelve a ir muy bien a este auto entra en cuanto a seguridad trae barra estabilizadora delantera dos airbags frenos abs y ojo con esto el primer auto que vemos en el paredón que tiene cinco estrellas en el latín en cap otra vez un aplauso para el volkswagen cross up esto denota que es un carro muy fino eso sí hay que reconocerlo es un auto muy finito es finito el carrito tiene muy buenas prestaciones a pesar de ser bastante lento finalmente el auto viene con ring de 15 pulgadas de este auto y antes de empezar lo a comparar en el paredón contra el veloz y potente nissan march vamos vamos a hacer una claridad acá el volkswagen cross up lo califico como un gran auto para personas que les gustan los carros finos finitos y chévere para la ciudad y que obviamente no les importa para nada si el carro anda o no anda rápido ya no les importa nada eso o sea por la sangre de estas personas corre agüita de hierbabuena corre por las venas no corre sangre sino agüita de hierbabuena por las venas de estas personas pero hay gente que es así y es muy respetable y el volkswagen cross up es una gran opción para ese tipo de personas ahora sí vamos a lo más interesante al momento esperado por todos los amantes obviamente del performance de los autos vamos a llevarlos al paredón bueno los dos autos se llaman una diferencia de 4 millones de pesos y pues obviamente se compara así se llevan 600 centímetros cúbicos de diferencia pues se compran estos dos debido a que el carro que en teoría está en desventaja es el más caro de los dos autos entonces obviamente son totalmente comparables recuerden que en este canal se mira qué auto es el mejor por el menor precio posible o sea sacarle el máximo el óptimo máximo a la compra de su auto comprar un auto divertido de conducir que no sea muy comelón en combustible y que obviamente sea confiable nissan march es un auto japonés y ensamblado en méxico que recordemos es el mejor ensamblador de autos de américa latina mientras que el volkswagen cross up yo pensaba que era un auto totalmente alemán finísimo ya que llega a ese precio tan caro con un motor bastante mediocre bueno no mediocre sino un motor muy pequeño en tan solo mil centímetros cúbicos pero muy caro el auto yo pensé que el auto era alemán completamente sin embargo me enteré que como en américa latina siempre nos traen lo peor el auto es aunque es hecho en alemania es armado y ensamblado en el brasil y este auto no es como el gol que los brasileros tienen una especialidad con hacer volkswagen gol por lo tanto le vamos a dar un empate ahí más o menos de estos dos yo diría que más al nissan march el medio le va mejor al nissan march en este tema sin embargo regalemos le un empate a los dos autos le vamos a dar el beneficio de la duda al volkswagen cross up en cuanto a economía en combustible obviamente el motor 1600 del nissan march de cuatro cilindros no se va a comparar contra el motor mil centímetros ubicos de tres cilindros del cross up por lo tanto aquí punto para el volkswagen cross up bueno en consumo cuánto sería el nissan march se hace 48 kilómetros por galón debido a su bajo peso que tiene a su gran potencia sin embargo pues obviamente el motor es muy grande mientras que el volkswagen cross up logra 55 kilómetros por galón ya que sólo tiene tres cilindros y un cilindraje muy bajo por lo tanto punto para el cross up 0 para el nissan march uno para el volkswagen cross up en relación peso torque el nissan march ya lo saben humilla pero duro o sea lo pisotea es una cosa extrema es un cambio del cielo a la tierra el nissan march carga solamente 63 puntos 72 kilos por cada kilogramo de torque mientras que mientras que el cross up obviamente es muy pesado 99.89 kilos por cada kilogramo de torque por lo tanto es una diferencia abismal de un carro al otro por lo tanto punto sobradísimo para el nissan march uno para el march uno para el cross up en cuanto a relación peso potencia lo que se refiere una aceleración a fondo recta de cuarto de milla podría ser el nissan march carga 8 puntos 71 kilos por cada caballo de fuerza mientras que el cross up obviamente otra vez tiene un una relación totalmente alta pesado el volkswagen cross up carga 13.09 kilos por cada caballo de fuerza pesadísimo lentísimo por lo tanto punto para el nissan march dos para el nissan march uno para el volkswagen cross up en cuanto a maletero el nissan march se carga 227 litros pues de capacidad en su maletero mientras que el volkswagen cross up puede cargar hasta 285 litros en su maletero por lo tanto aunque no es el mejor maletero de todos pero le va mejor que al nissan march punto para el volkswagen cross up dos para el nissan march dos para el cross up empate en precios de mantenimiento obviamente el nissan march las partes llegan de méxico hay libre arancel con colombia al menos y el volkswagen cross up obviamente con brasil no hay ningún tratado de libre arancel es un auto muy poco vendido aquí por lo tanto no se le consiguen repuestos en cualquier tienda tocaría ir a la volkswagen totalmente literalmente a la volkswagen al concesionario a conseguirle cualquier pieza tocaría pagar iva todo eso por lo tanto obviamente mucho más caro los repuestos del volkswagen cross up de aquí podemos decir que punto para el nissan march tres para el nissan march dos para el cross up finalmente en lo que respecta a revente nissan march es el décimo vehículo más vendido en colombia mientras que el volkswagen cross up no sale de nada en el ranking de vehículos más vendidos al menos en el top y obviamente pues un auto un poco desconocido llegó nuevo al mercado llega un precio muy elevado obviamente es un auto que no se compra mucho por razones lógicas por lo tanto de nuevo punto para el nissan march 4 para el nissan march 2 para el volkswagen cross up si tú eres una persona que busquen un auto rendimiento consumo de combustible y confiabilidad obviamente el nissan march se come al volkswagen cross up 4 puntos a 2 puntos por lo tanto dando 4 millones de pesos menos puedes obtener un auto 4 a 2 veces mejor que lo esto es como si tuvieras que elegir entre dos chicas estos dos autos una chica es una chica muy decente muy fina y sabe muchos idiomas pero al fin y al cabo es una chica aburrida y es muy cara porque siempre la tienes que llevar a comer al mejor restaurante mientras que la otra es una chica que sale a comer empanadita y es una chica demasiado divertida y no es tan cara ni tan creída ni tan fina como la otra pero es mucho más divertida con ella la pasas mucho mejor obviamente esta chica sería el nissan march el próximo enfrentamientos quedaría la siguiente manera nissan march versus otra vez otro auto que llega demasiado caro al mercado colombiano con muchos impuestos suzuki swift 1.2 para cerrar los autos hatchback hasta los 40 millones de pesos aquí abajo que les pareció no olviden dejar su like nos vemos hasta la próxima sección del paredón chao